Antes que me olvide, para... Ah, perdón, ¿qué qué? ¿Por qué? Porque ayer... No voy a exponer a... No voy a exponer a ningún compañero de trabajo. Ah, fuerte, ¿eh? No voy a exponer a ningún compañero de trabajo. Nico, vos te das cuenta, yo ayer estuve a nada, o a todo, de convertirme en héroe. Claro, pero no. Yo tenía el entramado de que desde Santa Fe... Levantaron el teléfono y dijeron, che, lo de Boca va para atrás. Claro. ¿No querés saber? La única excusa, que no es excusa, es que cuando desde Santa Fe levantaron el teléfono, la que independiente va a pagar, que es más o menos la cláusula, si le sumás impuestos y demás, ese palo, palos 100... Sí, por el 90. Por el 90, es más o menos la cláusula. La va a empezar a pagar el año que viene, y en dos cuotas. Bueno, la charla arrancó con... Así, de una, cash. Taca, taca. Y eso independiente, porque siempre se plantó con Boca, con este, con el otro, unión en la cláusula o nada. Entonces, como era de una, la charla sé que arrancó y era... No, no, no. Es demasiado. Otra cosa, Lucas. Germín. No puedo. Sabés que me contaron otra cosa. Sí. El por qué no de Boca. Que Unión, me dijeron que en la negociación quería el préstamo de Taborda, y que en Boca esa información no la tenían, y que Taborda no estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a Unión. Y que eso también hizo que en algún momento se estancara todo y no prosperara. Bueno, entonces yo abiertamente ayer dije, desde Independiente dijeron, no, gracias. No podemos pagar un palo ahora de ninguna manera por otro lateral derecho contra el otro encaminado. Claro. Después, apareció el año que viene, un poquito ahora, otro poquito después, y se encaminó. Pero bueno, estuve de héroe a villano y terminé en villano, Nicolás. No lo vamos a poner al aire, pero sí. Tiene falta de respeto. Pero te quiero felicitar, Nicolás, porque si bien habíamos recibido todos, muy temprano en la mañana, el mensajito de, che, miren que va, 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 hasta que vos no lo confirmaste, y que muy Independiente lo puso en sus redes, no se hizo el pase. ¿De Federico Vera? Primicia Mundial. Che, y la información que tengo yo, que seguramente ustedes también, es que ya se despidió de sus compañeros en Santa Fe, y que está próximo a subirse al auto para viajar seis horas. Desde Santa Fe a Buenos Aires. No, y es más, te voy a contar algo de esta primicia mundial que dio muy Independiente. Ayer me llamó gente del exterior para felicitarnos. Mirá, uuuh. Y ahora es simplemente un pase, tampoco para volverse locos. Claro. Pero bueno, tuvimos esa suerte. En algún momento me dijeron en la mañana, che, estate atento que por ahí lo tenés ahí en Córdoba. Digo, ¿qué, Córdoba? Y después me dijeron, no, no, parece que al final no. Y estoy averiguando a ver si ya tiene horario o no de revisión médica, pero lo cierto es que, y me contó algún detalle que después voy a averiguar. Me dijeron que el pibe es hincha Independiente. Así que está contento con este pase Independiente. Después lo voy a averiguar. Ah, Larcamón. Para mí es un detalle menor. Ah, Larcamón también, sí. Claro. ¿La marca de Larcamón ya lo habilitó para que dirija o todavía no? Bien. ¿Podemos repasar los números de lo de Vera, Nico? Sí, lo que yo no tengo bien en claro es el porcentaje, porque ayer me contaron un poco el entramado. A ver. Que en algún momento el Independiente había ofertado, o el arreglo era por el ciento por ciento del pase, y cuando se hizo y demás, le dijeron del otro lado, sí, esto, pero por el ochenta. No, no, ¿qué ochenta? Entonces no sé si se quedó en el noventa, como para partir la diferencia, y Unión se queda con un diez, o se hace por lo que quería Independiente. Yo imagino que Unión se queda con algo, pero, ah, y lo empieza a pagar en, o lo pagan dos veces, primera cuota en diciembre de este año, y la otra mitad de año del veinte, veinticinco. Y lo que yo tengo es uno cien, y que Independiente se hacía cargo de una deuda que Unión tiene con el futbolista, de un poco más de cien mil dólares. A mí me pusieron ayer el asterisco de Spahn, que es un personaje bastante particular a la hora de las negociaciones. El presidente de Unión. Claro, exactamente. Y que siempre y cuando no vuelva Boca, claro, esto me lo dijeron ayer a la noche, bueno, después Boca, ¿viste cómo es esto? Boca ganó, entonces por ahí no sale tan caro. Se olvida. Empató, Federico. Bueno, pero tenés razón, empató. Empató cero a cero. Tenés razón, quedó con esa... Sí, lo vi, el partido lo vi. Sí, 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 que lo vi. Yo no. Y ayer fue el único afranja del día que tuve para ver el partido. Domenico, Domenico. Atareado. Decía que, tampoco Federico Bérez le va a cambiar la ocasión a Boca, pero bueno, que si aparece Spahn con alguna cosa rara, o si Boca se levanta... Y oferta de nuevo. Comprar podía, pero bueno, que ya de acuerdo con Independiente es total. Sí. Dos laterales derechos, ¿no? Dos laterales derechos. Cuando yo consulté por este tema, repito, ayer Renato se lo dije al aire en ESPN y saltó como loco. Le dije a Renato, no ataques al mensajero. Yo simplemente estoy transmitiendo algo, porque... Pero jugátela, amigo. ¿Cómo Independiente va a... ¿Eh? Jugátela. ¿Cómo Independiente va a gastar esa plata en dos laterales y me dijeron Eh... Loyola es cuatro, ya sé que me van a decir, es el cuatro de la selección chilena, pero Bacariz sabe y lo considera para jugar o de dos, o de cinco, o eventualmente incluso hasta por derecha más adelantado, ¿no? Sí, 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 lo que pasa es por eso... Lo que pasa... A ver, sí. Pero Independiente lo fue a buscar como cuatro, o sea, la realidad es esa. Se le abrió la... Puede jugar de otra posición. Se le abrió la ventana de Vera y viendo la posibilidad ante la caída de la chance de ir a Boca, Independiente, bueno, vuelve a la carga por él. Ayer me tocó hacer un pequeño informe respecto de Loyola y es cierto, en base a lo que cuentan aquellos que lo conocen, aquellos que lo siguen desde que salió, el pibe empezó a jugar de cuatro hace... Realmente de cuatro con continuidad hace seis meses en Guachipato. Seis meses. Porque cuando llegó a Guachipato ni siquiera llegó como cuatro. Llegó como mediocampista. Tal es así que jugó seis minutos en la primera parte del año. Ahora, no digamos que Independiente no lo va a buscar como cuatro porque la realidad es que Independiente lo va a buscar porque le faltaba un lateral derecho y porque cuando habla con Isla y demás es por el lateral derecho. Sí, sí. Ahora, viendo esta chance y esta posibilidad incluso de pagarlos a los dos a partir del año que viene Independiente los busca a los dos. En otra situación yo te digo, bárbaro, me encanta, qué gran posibilidad del argumento lo compro entero. Con el Independiente de hoy a nivel económico con la situación que estamos atravesando no deja de llamarme la atención. Sí, llamativo. ¿Por qué? Bueno, estás pagando más de tres millones de dólares en dos laterales derechos. Uno por el 50 y el otro por el 90. Uno por el 50 y el otro por el 90. El 90 es casi el 100. Pero por el 50 es el Oyola. Sí. Es un montón de guita. Pero, además, vos te metés con, vos no, digo, la cuestión de listo, podés jugar de central. Pero lo que pasa es que, claro, pero central tenés lo Mónaco, Pellegrino, Lazo, Lazo, Fedorco. Claro. Digo, esa no. A ver, no. De 5. Tal vez. El 5, central. Y después la posibilidad de jugar de volante central. De volante central, Si ahora trae, independiente ahora trae un 5 más, perdón, Nico, ya te dejo, perdón. Si trae a Moyano, ponele, que es el nombre que ustedes mencionaron, ahí ya echan por tierra cualquier tipo de argumento con Lazo. Yo, era una base. Yo, claro, yo creo, yo creo que ahí no, porque te iba a decir eso, la verdad no lo tengo visto a Loyola, como para decir, si te puede ser ese 5 todoterreno, que era el término que me dijeron de lo que quería a Bacari en ese refuerzo. Pero, pero en ese caso, si tenés razón, me parece que si vos consideras que con él cubrís. Porque no lo recuerdo, Vera, no sé, por ejemplo, si Vera se puede tirar para el otro lado. Si Vera puede ser lateral izquierdo. Loyola jugó algún partido de lateral izquierdo. Ah, bueno, jugó de todo. Sí. Sí, Loyola jugó a la lateral izquierdo. Claro, te cumple un partido. Pero no es 4. Te salvo un partido, pero bueno. De lo que me enteré aquí cruzando mensajes en Córdoba, que por suerte no está Renato para que me salte a la jugular, porque también no maten al mensajero, yo no sé si se bajan de la pelea por el tema del lateral izquierdo, por la situación esta de Bernabé y demás. A mí me dijeron, Bacari, cuando habló con los dirigentes, si hay algo que le dejó en claro es que él quería renovar la defensa, que necesitaba refuerzos en defensa más con la salida de isla. Cuatro, dos, seis, tres. Entonces, yo transmito, yo transmito. Entonces digo, no les extrañe que con el correr de los días y se cierra esto, se busque acelerar otra vez por el tema del lateral. Bacari habló con Bernabéi, esto lo tengo de primerisísima fuente de Bernabéi, habló con Bernabéi, le manifestó el deseo de contar con él, el jugador le dijo que le gustaría venir independiente, hay una traba muy importante, el jugador está préstamo en el Inter y cobra un salario que independiente, yo no sé si se lo puede pagar, porque Inter le respetó el salario que tenía en Escocia, Nico, ¿no? ¿En Escocia? En Celtic. Bueno, ese es el único argumento que me dieron de por qué está ahí la duda, no podemos traer a Bernabéi con un sueldo que se pueda equiparar a, no sé si los mejores pagos del plantel, pero a, por mayor envergadura. Además, es lo que yo decía antes, hoy tenés, porque quieras o no los tenés, a Isla, porque si Isla se va y te paga el resarcimiento de 500 mil dólares, bárbaro, tenés a Uffarini que todavía forma parte del plantel, sí, cobra un salario bajo, pero lo tenés ahí, tenés a Salle y tenés a Duarte en el lateral derecho, vas a sumar a Vera y a Loyola, ¿no? Y por el lateral izquierdo todavía tenés a Damián Pérez, a Sporle y a Diras Torza que ahora, hoy concentra, es el 3 de la selección sub-20 argentina, si sumás a Bernabéi, no, porque podés jugar más adelante, todo bárbaro. Tenés 4 laterales izquierdo. Ahora si yo me decís, nos sacamos de encima a Sporle, con el máximo respeto, ¿no? Y a Pérez. Y lo mismo con Isla y con Bufarini, es otro cantar. Pero mientras tanto los tenés. Mientras tanto, claro. Estamos hablando de un independiente que tiene que levantar inhibiciones y que a partir de diciembre, tengo la cuentita acá, va a tener que pagar más de 4 millones de dólares en diciembre. Entonces, está todo bárbaro, todos queremos tener el mejor plantel de Argentina, pero cuanto más nombres empiezan a aparecer, más lejos queda el discurso que yo había comprado de después de que se fue Tevez, vamos a ir a buscar un técnico que potencie a las inferiores, que le dé lugar porque no tenemos plata, porque estamos rascando la olla para ver si juntamos para levantar las inhibiciones. Sí, potenciar a los pibes y no comprar por comprar. Porque bolsillo es el mismo, por más que sea en diciembre, la plata sale de independiente. Entonces, quizás hoy aguafiestas, antipático, cuando perdamos dos partidos, todo va a querer, che, ¿por qué no trajeron tal y cual? Pero la realidad es que, pongámonos de acuerdo, ¿en qué queremos? ¿Cuál es el norte? Porque si no, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. No quiero ser cansador. Y lo que no hay en él son... Como que se contrasta el discurso de hace dos meses con lo que pasa en el mercado de pases. Porque Bacari era obvio que te iba a pedir jugadores, pero paremos un poco. Saquémonos encima lo que tenemos y traigamos después. ¿Sabés lo que no hay? Para mí, hace rato, una palabra dirigencial, una entrevista seria que le diga, no a nosotros, que le diga a Lincha Independiente cuál es el cuadro de situación. Porque, ¿cuál es el cuadro de situación? ¿El club que juntó plata a través de sus hinchas para pagar inhibiciones? ¿O el club que después de eso compra, 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 o, por más que no sean cifras exorbitantes, como si vos, una más una, una más una, la palabra dirigencial estuvo cuando lo presentaron a Bacari. Estuvo sentado Néstor Grindetti y al lado lo tenía Cevani que no lo contradijo. Y Grindetti dijo va a ser muy difícil que traigamos jugadores porque tenemos que levantar las inhibiciones y hasta se explayó en ese sentido. Ahí tuviste la palabra dirigencial. No está mal que traigan refuerzos. Celebro que vengan cuatro, que vengan centrales, que vengan tres, siempre y cuando depuremos el plantel. Yo en el corte, Nico, le decía a Nelson, a Bruno, a mí me dicen que, ¿vieron cómo llegó Barcia? Que llegó con aportes externos, paréntesis, ¿sabés que pensaba en él cuando dijiste está este, está este, está este? Digo, si hoy juega de cuatro Salle y si levantás el quilombo, y bueno, tenés a Barcia también. También. Hasta mirá lo que te digo. Sí, lo podés sumar. Porque vos en el listado ya tenés Farini, Vera. No lo piensas ahí, igual, pero bueno, igual para mí Barcia demostró que de cuatro no puede jugar, pero bueno, sí, pero Nico, a Salle, ¿vos te crees que lo piensa ahí? Seguramente no. No, bueno, ahora. Pero Salle tiene mucho más oficio porque ha jugado más que Barcia que cada vez que juega de cuatro te dio una mano pero se mandó cargadas propias de un jugador que no es cuatro. Totalmente de acuerdo, pero digo, en el listado, aunque sea en el último lugar, hasta la próxima. Sí, vos solo te dijiste que lo imaginas de una especie de enganche que yo ahí también te voy a saltar y te voy a decir, bueno, pero yo tampoco lo veo ahí. Tampoco lo veo ahí. Pero bueno, ya está, pero bueno, decía Barcia. Pero es el DT. No, 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 claro. Bueno, la gran Barcia, bueno, que en estos casos esa figura, la figura de alguien que te ponga la guita para que lleguen los refuerzos podría aparecer y que, y aparte, porque, a ver, es completo, no está bueno, pero es completamente lógico. Si yo le debo al de la fiambrería 10 pesos y bueno, no voy a la panadería y pasar a deberlo otra vez 10 pesos. O sea, la caja es una sola. Claro. Entonces, tendría cierta lógica de bueno, listo, por Felipe Loyola, 23 años, tiene mercado, bueno, sabemos dónde sale la plata, pero bueno, que podría aparecer esa figura porque si no, claro. Y que independiente se aboque a las indivisiones. Bueno, a un grupo empresario, no te va a aparecer, dale, te ayudo y te pago la deuda con tal. Y no, va a querer en algún momento recuperarla. Al retorno. Entonces, para una compra de un jugador tiene un poco más de lógica. Entonces, el estado de situación es Vera y Loyola. Porque hacíamos el chiste al pal, al principio, al simple, del programa, del horario de Chile, de qué hora era en Chile, para ver si... Viniendo para acá, viniendo para acá, alguien, en quien confío muchísimo en esta historia, me dijo, che, fíjate si, por Vera, lo de Loyola sigue todo igual. Como para seguirla. La realidad marca también. Que con Nelson nos pusimos a averiguar. Y en principio, todas las respuestas del lado independiente fueron... Bueno, vos también, Nico, nos mandaste un... Nos contaste también. Sí, yo pregunté y me hicieron lo mismo. Seguimos por el lado de los dos. Pero bueno, nada, para seguirla. Seguimos por el lado de Vera y Loyola, no uno u otro. Pero bueno, entiendo que seguirás... Gracias. Gracias.